Yo soy jardinero Hago milagros de amor Yo soy jardinero Hago milagros de amor Doy la sonrisa del alma Y el perfume de la flor Doy la sonrisa del alma Y el perfume de la flor Ritmo tambor Sin flores Ritmo tambor Sin flores Ritmo tambor Ritmo tambor Sin flores Ritmo tambor Las flores de mi jardín Las dedico para ti Azucenas y gardenias Y perfume de alemí Ritmo tambor Sin flores Un jardinero Dinero de amor Siembra una flor Y se va Otro viene Y la cultiva De cual velo Cosera Ritmo tambor Y flores Y flores Ritmo tambor Y flores Las flores de mi jardín Las dedico para ti Azucenas y gardenias Y perfume de alemí Música Palapaloma Paloma Palapaloma Palapaloma Que vuela Paloma Palomita Palapaloma Palapaloma Paloma Palapaloma Hay agua que tiene hueso solo y la panama Palapaloma 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 Música Oye Música Para paloma, paloma, para paloma Vuela paloma, palomita, vuelve a volar Para paloma, paloma, para paloma Hay agua, siempre llueve para abajo ¿Por qué será? Para paloma, paloma, para paloma